¡Hágale! ¡Hágale! ¡Ya vamos a probar! ¡Hágale! 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 Bueno chileros, ahora estamos aquí en un lugar que se llama El Panecillo. Qué linda que es mi ciudad, pero... Y bueno, además de eso, lo que quiero hacer es conocer otros lugares, pero... ¡Hágale! 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 qué bestia qué bestia ese remito es del más querido y aquí uno partiéndose el lomo y él es el más querido no mentira champions como podrán ver hoy es una colaboración pero de esas que hacen época y obviamente nosotros teníamos que sacarlo en nuestro canal con un solo objetivo le vamos a llevar a tomar a comer como para que él sienta la esencia pura de ser ecuatoriano a pesar de que ese crack haya visitado ya casi todo el ecuador pues tenía que visitar mi canal para que se convierta en un ecuatoriano más en un champion más así que empecemos un gran rellimbastoso casarizar ¡Muy bien! 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 Y te presento el buen Canelazo. Bueno, realmente es un naranjillazo, porque es como un juguete de naranjilla con canela y le ponen el piquete. ¿Y qué te imaginas que es el piquete? Una vacuna. No me digas que como tiene un shot de alcohol. Sí, exacto. Tú cuando vayas a pedir un canelazo, Lee, te van a preguntar, ¿con piquete o sin piquete? Y tú debes responder. O sea, ¿con piquete? Con piquete. Pero es muy temprano para los piquetes. Tempranito, sí. Pero para esto, para un ecuatoriano, ya que tú vas a comer así 100% made in Ecuador, tienes que calentarte. ¡Salud! ¡Salud! Canelazo. Esto te prometo que es un abrebocas. Yo creo que con esto ya te va a dar hambre, Lee. Y podemos estar listos para la comidache. Oye, te juro que ya me está dando hambre. ¿Sí o qué? Es que sí te va a dar hambre con esto. ¿Cómo se dice salud en coreano? Ok, ahí ya se dice... WI-HA-YO. WI... 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 HA... YO. WI-HA-YO. Oh, perfecta la pronunciación. WI-HA-YO. WI-HA-YO. Entonces es como que... WI-HA-YO. 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 jornada sinceramente me sorprendió y que mejor para que lo disfrute pero no solo aquí sino acá o tal vez acá pero no se ve la cámara para empezar huele muy rico huele muy rico y algo que me gusta mucho es que tienen este no sé cómo le llaman el agrio el agrio le dice sí porque cuenta unos chistes malas tú ya sabiendo los chistes latinos estuvo bien agrio si estuvo como que super agrio para mí estuvo más o menos pero bueno creo que lo más importante de un buen jornado es el cuerpo cuerito la carnecita uno de mis mejores amigos muchachos no sé si ustedes se acuerdan pero en mi instagram y yo les saqué a estos champions que quieren sacar como sea su banda en estados unidos y la están rompiendo muchachos les presento de new york night market así que bueno muchachos que mejor que estamos todos para disfrutar de este buen jornado calma calma estamos en ecuador y aquí se me habla de español caramba el chicharro la carne no es que esto en méxico esto es chicharro yo recién me di cuenta que era malo comiendo aquí yo decía así si soy un pro pero después de conocer al y ya quedé en el piso es por eso que yo voy a confiar en el que ponga el aquí en el buen jornado sabes que esto pica y ahora sí con lo más importante la carne y ahora sí con el cariño de ají de lío y ahora sí me voy a pegar un pedacito más grande con el cariño de ají de lío yo sé que también es bueno para la vida más que ahorita está como que enfermo de la garganta pues bueno pongamos la excusa de eso pero de ahí que más que él y se siente ecuatoriano con un buen jornado y niñequito pero a ti te gustó me encantó en la carne es que es muy jugosa es que si encontrar un buen jornado con una carne jugosita difícil y ahora sí que te parece unos buenos juegos pero si aceptas una combinación rara para mí que nadie que todo el mundo me critica que es veo que se corta si aceptas de uno es que cuando yo vi que la señora te estaba poniendo el huevo y dijiste uy no ese sí y ahora sí que aprovechando otra vez que estamos todos salud y y muchachos y obviamente como está en mi ciudad y el buen y me gusta tu nombre aunque creo que el verdadero nombre es si sí 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 como no le voy a traer al parque navarro para que se pegue una buena tripa y la verdad es que me contó que él y nunca ha comido tripa y de paso yo le traje para que le conozca el trip y todos seamos una institución de influencers de aquí ya perfecto vamos a probarlo un buen consejo aquí si tú ves ese humo y a la próxima que vengan es porque ya están listas las tripas el humo es la señal sí sí y si huele 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 y nos han venido a visitar oiga desde quite ecuador oiga somos la latitud 0 horas 0 minutos 0 segundos desde quite ecuador tenga la bondad mis reyes a ver pero que se ponga el 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 aji el que le va a hacer saltar ese que le va a hacer brincar ya que si come ají si comemos ají yo como muchísimo ají el más picante que tengo será por eso papi a ver tráigan sácale más sácale sácale más también está llorando no si o que es que estamos llorando aquí para el humo pero con un olor a tripa que enamora que atrae que atrae gringas uy no te dije que viva Kiko que viva está eso dale baila dale baila lo ven esto o sea esta es la esencia pura que yo quería sacar en este video yo tenía que hacerle probar de ley al buen lee las tripas y como ya les he mostrado varias veces solamente vean ese platazo si le pusimos buen aquí para ver si tú lee a ver si picas a ver si pica hágale aunque lo dudo mucho eh hágale 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 o tiene mote ese es el mote o uno exacto tú le puedes poner o papa o mote o choclo o habas una combinación así bien bacán ya 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 vamos a probar pero ahí sí y tú descríbelo yo lo describo tú descríbelo yo hasta eso voy a bailar con Raimi hágale hágale ya vamos a probar hágale 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 hay que bestia que hermosa esta leesh chuta que hermosa que el está delicioso está delicioso miren les voy a describir yo creo que lo que hace especial es el carbón ese es carbón, claro esa es la parrillada le da un sabor distinto, es súper rico es más, que venga el trip ven el trip porque ya sonando en vivo yo también me le voy a colar, oiga me escape un ratito solo para hacerle bailar mi coreano mochilero dios me pague y decían que en Ecuador no se baila música nacional como que no, por dios hasta le contagiamos al coreano vean nomás, hasta se sirve bailando con la tripa es que está taqueando desde abajo yo no le dije que baile, él lo sintió y eso es bueno, así como el trip siente la tripa siente y les hace sentir también y volvemos a decir, esta es la mejor prueba de amor la tripa así que Lee, a cualquier pelada traele a la tripa porque quédate con el que te lleva a las tripas a Chipapas te lleva a cualquiera y a veces con dog te dan a la primera sí, así que ahí está la respuesta más lógica así que muchachos, yo creo que con esto podemos decir ¡Le pide! ¡Gané! 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 Yo creo que con esto podemos decir un ¡Viva las tripas! ¡Viva Quito! ¡Viva Corea! ¡Viva Corea también! ¡Y viva Ecuador! ¡Y viva Ecuador! ¡Y viva los Champions! ¡Y viva los Champions! No se olviden de suscribirse dale like a este video ¡Por va! Y si quieren un video con el trip con el coreano mochilero con los New York Night Market con la charme con el Kevin con la celebridad hasta con el Brian hasta con el Brian si quiere así que bueno sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo ¡Gané! ¡Gané!